Y en Venezuela, disidentes del chavismo denuncian persecución y amedrentamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro tras la instalación del denominado Comando Antigolpe. Consideran que este cuerpo fue creado para perseguir a la oposición y callar las críticas en las propias filas del chavismo. La noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La organización Marea Socialista junto a otras que antes apoyaban al gobierno del presidente Hugo Chávez, sin embargo, se muestran ahora en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar lo que consideran ha sido una ola de persecución y retaliación. Cuestionaron además la creación de este Comando Antigolpe por parte de la administración de Nicolás Maduro que consideran sólo busca perseguir a la oposición y callar a los disidentes, incluso a quienes puedan estar dentro de las filas del chavismo y no compartir las políticas del gobierno. Bueno, nosotros ahora pasamos al plano precisamente de esa probabilidad, de la probabilidad de que con o sin razón podamos estar siendo señalados con el gobierno y en el caso de nosotros como Marea Socialista asumimos que lo están haciendo sin razón. Y lo están haciendo sin razón porque nos hemos convertido en un objetivo político para poder decirle al pueblo chavista, para poderle decir al sector de izquierda de nuestro país, para poderle decir a ese sector que no se identifica ni con el PSOE ni con la MUD, cállense la boca porque si no vamos por ustedes. Y nosotros hoy estamos denunciando y estamos afirmando, mejor dicho, que no nos vamos a callar la boca y estamos denunciando que el gobierno lo está haciendo con premeditación y alevosía. Entonces, esa respuesta también se la puedo dar. Es un comando antigolpe dirigido hacia la disidencia política, hacia aquellos que desean estructurar una referencia política como es el caso de Marea Socialista y como es el caso de la Plataforma en Defensa de la Constitución, donde exhibiendo lo que dice nuestra Constitución, los derechos de participación, exhibiendo esos derechos que nos legamos nosotros en diciembre del 2019 a través de un referéndum aprobando esta Carta Magna. Bueno, un grupo herederos, dicen ellos, de Hugo Chávez. Hugo Chávez era alguien que durante las crisis llamaba a la elección, durante las crisis solucionaba llamando a que el pueblo participara. Hoy, sus hijos, sus herederos, según ellos, le tienen terror a un progreso electoral y crean todas esas artimañas junto a poderes corruptos como el Poder Judicial de este país, como es el Tribunal Supremo de Justicia, como es el Consejo Nacional Electoral, donde nosotros de esos poderes hemos recibido la eliminación de nuestros derechos políticos y civiles. Rechazaron además que civiles sean procesados ante justicia militar, como es el caso de Gilbert Caro, diputado opositor que fue detenido el pasado miércoles. Con esta información desde Caracas me despido. Volvemos al estudio.